Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Renová tu sonrisa, odontología en general, prótesis, blanqueamientos dentales. Pedí tu turno online en www.renovatusonrisa.com.ar Renová tu sonrisa y volvé a sonreír sin miedos. Doctor Movilia, cirugía estética avanzada. Callao 796 primer piso, teléfono 4811-0200 o en su página web www.doctormovilia.com ¿Viajas a Mar del Plata? Hotel Bolonia te está esperando todo el año. 9 de julio 2542 La Perla. Informes y reservas www.hotelbolonia.com.ar Hotel Bolonia es Mar del Plata. Aquí comienza Falta de Respeto El programa de espectáculos con entrevistas a las personalidades más destacadas del ambiente Invitados especiales y mucha música Con la conducción del periodista Fernando Prensa Falta de Respeto El programa de espectáculos con entrevistas a las personalidades más destacadas del ambiente A ver, buenas tardes. ¿Estamos en el aire? Creo que sí. Estamos en vivo. Estamos en el aire. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buen viernes para todos. Viernes 21. Hoy ya hace Abril, mayo, junio, julio, agosto Cinco meses que estamos encerrados como Ya perdimos la vuelta. Sardinas adentro de... Sí, no sé ustedes Pero, viste, yo salgo una sola vez por semana. Está perfecto. Está bien. ¿Ustedes salen? Perdón. ¿Qué pasó con Isabela? Está la hija de Isabela hoy. Sí, me parece que sí. Ay, no me va a reír, por Dios. ¿Eh? ¿No es Isabela? Sí. La nueva nariz. Se quedó muy bien. Muy bien, Isabel. Y me hizo unos hilos tensores. Así que... A ver si me parezco más a la guirre ahora. Y me dan más trabajo. No tendrías a alguien mejor para nos buscar. Claro, para compararte. Un día, por ahí el viernes que viene, le voy a invitar a Adriana. Ay, por favor. Por favor, dame. Es cierto, es cierto. La podríamos invitar, ¿eh? Y ahí hacemos las comparaciones. Hay que ver si sabe el sarsum. Pero... ¿No? Y hay mucha gente que no sabe, viste. Yo no sé qué luz ponerme, porque estoy anaranjado, ¿no? Sí, sí. Ahí está, Foya. Claro, ella no sabrá usar el zoom. O sea, no sea mala. Tiene algo que decir porque viene real. Vine con todo. Se vino filosa hoy, Isabel. Por favor. Vine con todo. Estuve mirando muchos programas esta semana, ¿eh? ¿Estuvo mirando programas de televisión? Sí, sí, sí. Muchos, muchos. Pero hay uno que me llamó la atención, que terminó así, abruptamente. Que fue justo el de la estrelliza. No sé qué pasó. Pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué fue lo que pasó, Fer? Nada. El señor, el co-conductor del programa, las maltrató al aire. Ajá. Y bueno, todo cae por su propio peso. Ellas renunciaron, no se lo aguantaron. Y me parece perfecto que haya sido de esa forma. Sí. Claro. Sí, algo se había visto en el vivo. Estaba como muy tenso todo. Pero bueno. Por ahí, en el detrás de cámara, nosotros no lo sabemos. Y por ahí no es solo lo que se veía. Sí, en realidad, en el detrás de cámara tampoco sabemos mucho. Porque ni yo que trabajaba en el programa. Porque no estábamos en el piso. Lo hacíamos por Zoom. Claro. Pero bueno, es lo que pasó. Ajá. O sea que fue una... Podemos decir una decisión abrupta, pero más que nada por el maltrato. Sí. Ahí hubo un par de cosas que no gustaron. Así que... Especialmente porque las hizo quedar como mentirosas. Como que él no sabía del cambio de horario cuando se había hablado en producción. O sea, esa es la historia. Esa es la historia. Pero no importa. Ellas tienen otras cosas. Ellas tienen otras cosas. Ellas no lo dejaron sin trabajo. Vamos a aclarar esto también. Sí. Ellas renunciaron. Después es una decisión del canal si él está o no al aire. Claro. O sea, no es una decisión de ellas. Claro. Ya no es determinación de ellas. Y bueno, lo bueno también es eso. Que no lo hayan dejado sin laburo. Pero bueno, ya después las decisiones las toma la parte gerencial del canal y listo. Pues el canal sabe lo que hace. Claro. Igual ellas estaban por entrar en el Bailando y tienen otras propuestas también. Están con el tema del Bailando. Lo que pasa es que hay que esperar que abra la tranquera. Claro. O sea, que se pueda llegar a hacer. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa estos días. Está todo como más empiezan programas nuevos en televisión. Lo que pasa es que el Bailando es muy complicado. Tienen que tener contacto. Es otra historia. Sí, sí. Pero vos decís que está ahí y empezará el Bailando, Fer. No creo, ¿no? Yo no sé. Yo no sé. No sé. En Capital se está ordenando un poco la cosa. Hace rato que está aplanada por lo menos la curva de contagios. Es más, están bajando poquito, pero están bajando. ¿Qué es lo que están diciendo? Que esto es hasta el 30 de este mes y después va a empezar a bajar más todavía. Está complicado en provincia. Sí. Y la cantidad de muertos que están pasando diarios es que están pasando los muertos del mes de julio. Entonces, porque están pasando atrasados. Es eso lo que pasa. Lo que pasa es que no lo aclaran. Y si lo aclaran, lo aclaran muy, muy, muy por debajo. Que, bueno. Ese es el tema. ¿Usted se va a vacunar, Fernando? Yo estoy vacunado hace rato. Me han vacunado. No sé a qué vacunas se refieren. Bien. Bien. Yo estoy vacunado por la gripe y la otra, la neumonía, inmediatamente en marzo, lo hice esto yo. Sí, sí, sí. La gripe te lo tenía que dar. Usted me pregunta porque hay voluntarios. La de Oxford que van a traer acá, que digamos que vamos a hacer los conejillos de Indias. Digo yo. Bueno, yo a mí me gustaría esperar. Yo en algún momento vi que buscaban voluntarios, que de hecho lo están haciendo. Pero el tema acá es que no es que le dan a... Si van 100 personas, a las 100 personas no le dan la vacuna. Ajá, claro. Hay solamente 5 con él, que sean vacunas. El resto son placebos. O sea que la persona que se está dando la vacuna tampoco sabe quién tiene exactamente. Entonces, es como que te puede tocar como no te puede tocar. Y hay que ver cuáles son los efectos secundarios. Obviamente cuando esté la vacuna me iré a vacunar yo y todo el mundo se irá a vacunar porque es la única forma que hay de... De parar esto. Sí. Y bueno, lo mismo que... Como la gripe A o como las vacunas que yo dije antes. La de la neumonía, que se pone nada más que dos veces en la vida, ya la segunda, ya te dura para siempre. Ajá. La gripe tenés que ponértela todos los años porque la cepa va cambiando. Claro. Bueno, en este caso también el bicho va mutando y se va regenerando desde otro aspecto. Porque nos contaba los otros días Estrella que había gente que ya había tenido y se volvió a agarrar nuevamente allá en España. Claro. Sí, 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 sí. La inmunidad dura muy poco si te lo agarrás, el virus. Sí. Y además no estamos muy seguros tampoco si ninguno de nosotros lo tenemos y sin síntomas. Claro. Pero claro. Cuánta gente ahora sí, ¿no? Sí. Sí, y bueno, son los más peligrosos, son los asintomáticos, que vos salís a la calle a comprar o alguna cosa y te lo pega. Claro. Sí. Claro, porque no es que uno lo hace. Lo pasa como nada. Sí. No se entera. O lo pasa como un refrío o como nada más. Claro. Sí, sí, sí. Qué miedo. Todo depende de cada cuerpo. Hablando de cosas frívolas, ¿qué piensan de los canjes de vikis y politakis? Oh, estuvo un poco excesivo, ¿no? Un champancito, sopitas, una agüita, si tenés por ahí. Ay, Dios mío, casi me muero. Bueno, a ver, está bien, a mí me parece que cada uno se, qué sé yo, vive como puede. Claro. Todos los canjes, Tito. Y mi cara es un canje. Dios jamopa, claro. Claro, su nueva cara es un canje, está bien, me parece. Sí, sí, sí. Vamos a ver si le podemos conseguir a Eduardo una. Por favor. Sí, claro. Ya no tiene remedio ya. No. No. Es algo que le dé color a la cara, porque está muy pálido hoy. Está pálido. Lo que pasa es que es la luz, es la luz blanca, tengo color. Está muy pálido. No, pero está bien, a ver, todos, todos usan los canjes. Sí. Lo que pasa es que esta tiene una manera medio exagerada. Igual a mí se hace como mucho ruido, porque viste que Vicky no da puntadas sin hilo. Y para mí viene por un lado de que no fue así, porque sí que se escurrió. Fue el audio ese por ahí. Claro. Fue como un mensaje para el marido, me parece. Sí, sí, sí. Lo más obvio es que lo puede filtrar. Ella misma. Sí. Sí, claro. No es una persona que filtró los audios. No. Pero la cosa es que era un almacén de tres filas. Era un almacéncito muy chico. Eso era lo gracioso. Y lejos de su casa. Bueno, empecemos a pedir. Tal cual. Pero tal cual, hay que pedir para recibir. El otro día me llamó la atención. A mí me llega una vez al mes un cosito de gel íntimo. Ah, mirá. Con gustas frutillas. Muy buen. Bien. Y lo tenés que nombrar. Ay, Dios. Tenés muchos admiradores, Fernando. Muchos admiradores. Muchos admiradores raros. Porque me van a dar una cosa. Ay, Dios. Sí. El otro día me llamó mucho la atención. Había uno en Instagram que, no sé, tendría 900 seguidores que se puso un post en el que decía, decime lo que querés vender, que yo te lo publico. Y en un hashtag ponía canje. Sí. Es como si se sentía óptimo el muchacho para pedir canje. Porque, bueno, si decís, sos un, ¿cómo se dice? Influencer. Exacto. Exacto. Un influencer. Sí, sí. Tenés muchos seguidores en todas las redes sociales, bueno, vaya y pase. Pero, bueno, tenía 900 seguidores el muchacho y se ve que se sentía óptimo para... Ah, bueno. Muy segura de sí mismo. Muy segura. Yo quería ver, yo ahora que están de moda las mopas esas, que es el balde. Que todo el mundo... Hoy me... Oye, ayer lo compré por teléfono y hoy me llegó. Así que ya tengo la mopa que la pagué. No, hay que hablarles que, por favor, el señor Fernando Pérez a canje. Por favor. Pero, bueno. Y tenemos muchas cosas para hablar hoy con Estrella, con todo el mundo. Tenemos música para escuchar. Me encanta su cara, como que dole. Volver a repetir. Estoy hinchada, estoy hecha vuelta, pero... No, está muy distinta igual, ¿eh? Bien. Sí, sí, sí. Más joven. Sí, 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 tal cual. Buenísimo. Pero, ¿cuál es el tema? Estrella parece el abuelo al lado de ella. Ay, mi abuelo. Sí. Así que vamos a hacer algo. Antes de recibir a Estrella Paz, vamos a escuchar un poquito de música, a Félix Pando. Y no lo dejen entrar a Gabriel. Ahí va. Sí, bueno, que no lo dejen entrar. Vamos y volvemos con Estrella. ¡Uf, Gabriel! ¡Uf, Gabriel! Él es un alacrán. Manipula tu amor. Él es un camaleón. Juega con tu dolor. Él se cree el mejor. Te aísla pa' gobernar. No se priva de na'. ¿Dónde hacerte llorar? Con caracha y matón. Ni el dengue lo picará. Él te aniquilará. No lo dejen entrar a Gabriel. No le pidan amor a Gabriel. Si es que hace el amor, lo hará para criticar. Parido y bufón. Abusa y es un rato. Caca, tú alocuás. Ni el voto os lo ayudará. No te juntes con él. Y si estás pensando que hierba mala no existe. Mi abuela sabía decir que el amor se debe mostrar con actos sinceros. Déjalo, déjalo, déjalo. No lo dejen entrar a Gabriel. Gabriel, no le pidan amor a Gabriel. No lo dejen entrar a Gabriel. Gabriel, no le pidan amor a Gabriel. ¿Pero qué pasó? Se fue con Miguel. Bueno, estamos, volvimos. Volvimos, volvimos. Ahora sí la tenemos a ella desde Madrid. Estrella Paz, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Estrella. Isabel, encantada de volverte a ver. Igualmente, hermosa. Es la hermanita menor. Está divina. Isabel, estás guapísima. Gracias. Guapa, guapa. Guapa. Gracias. Lleva una mujer para reconocer a otra. Estás divina, divina. Además, con pelazo. Hoy te veo fantástica. Le creció el pelo de golpe. Sí, tal vez. Mañana se levantó y tenía el pelo largo. Hombre, si lo importante es aquí uno verse bien. Ahí estás. Si tú te ves bien, muchas veces decíamos, las mujeres es que se arreglan para el marido. Eso es mentira. Mentira. No para facilitar a la vecina de Alao. Tal cual. Eso es mentira. El marido ya nos tiene más que vistas. Tal cual. Ella nos ha visto en pijama, nos ha visto en ropa interior, nos ha visto de todas las maneras. Pero la vecina no nos ha visto con el modelito nuevo, no nos ha visto con el nuevo look, con las nuevas mechas. No, ¿eh? Claro, se dicen para otra mujer. Se dicen para los hombres. Exactamente. ¿Cómo andan por allá, Tisha? Por allá. Mira, por aquí con novedades en el frente, pero no buenas. Ha entrado un mosquito del Nilo. Oh. Un mosquito. Ha picado ya a 19 personas en Sevilla. Y hoy, esta mañana, nos hemos levantado con la noticia de que dos señores mayores, uno de 70 y pico años y otro de 80 y pico, se han muerto a causa de esa picadura del mosquito. Oh. Qué bajón. Estamos, vamos, que lo tiramos. Claro. Así que están cuidándose mucho en Sevilla, están mirando a ver qué pueden hacer. Dicen que es un mosquito que lo han intentado fumigar, pero que no, que no se va, que es muy fuerte, muy fuerte y de hecho ya se ha llevado dos personas. Oh. Mayores. Sí, sí, sí. Unas fiebres altísimas. O sea, los síntomas parecidos, similares a los del coronavirus. Claro. Pero con la diferencia que han sido picados por ese mosquito del Nilo. Mira. Claro, es más o menos como acá el dengue. El dengue tiene los mismos síntomas que tiene el coronavirus. Bueno, es que ahora mismo, conforme están las cosas, debe ser que nos tenemos que cuidar muchísimo. Estamos en una vibración numerológica muy fuerte, también con huracanes, con los vientos. Es una numerología un poco difícil de cara a la naturaleza, de cara a las energías, pero eso no quita, que también tengo que decirlo, que es una numerología política muy gorda. Ajá. Una numerología política durísima. Durísima. Totalmente. Entonces, vamos a intentar ir saliendo poco a poco. Argentina se salva en el aspecto de que va a ir tirando, pero es que Argentina en vibración, en numerología, el nombre de Argentina, en la primera letra de Argentina es un uno. Claro. Es como un nuevo proyecto, un nuevo movimiento, un inicio de algo. Pero la cosa no está muy allá, ¿eh? O sea, que vamos a pensar en positivo. A mí me da pena por lo que estamos pasando, porque a nivel mundial estamos en una crisis horrible. Claro, las energías no se paran. Aquí el negocio, todo se ha parado. Parece que sí, que van a abrir. Otra vez han vuelto a cerrar. Ya el ocio nocturno. O sea, la gente que tiene bares, que tiene restaurantes, en algunos sectores han empezado a vender comida para llevar, porque ya no pueden abrir de cara al público. O sea, volvemos como al principio. No estamos confinados al 100%. Hay mucha gente que sigue saliendo, que sigue entrando, que se sigue moviendo, pero vuelven a haber contagiados. Aquí ha subido el número de contagios. De hecho, hay un hospital en Barcelona que se ha vuelto a ampliar por el tema del coronavirus otra vez. Y que, bueno, aquí estamos intentando salir para adelante. Aquí hay que cuidarnos, hay que llevar la mascarilla, porque es que si no, mal apaño ya es obligatorio, por lo menos. Los guantes sí lo descartaron. Claro. Un foco infeccioso, porque dice que con los guantes cogías todo y luego te cogías tú. Con lo cual, los guantes cero, pero sí las mascarillas. Y hay varios tipos. Hay mucha gente que está haciendo mascarillas lavables, sin porción algodón. Bueno, se están moviendo muchas cosas y a ver en qué queda todo esto. Claro. Sí. Movimiento impresionante. El tapabocas que uso es lavable. Ah, mirá. Sí. Está bien. Cuando lo uso, boom, va y se lava. A lavarse, sí. Sí, algunos vienen hasta con un filtrito que se les saca el filtro y tirás el filtro y listo. Y lo vuelves a cambiar. Claro, exacto. Y también están las otras cosas que son como un plástico adelante. Un plástico adelante. Parece como una visera. Claro. Una visera ahí con el plástico. Te deja respirar un poco mejor. Sí, pero es que dice que al final por dentro, por detrás, que te puede entrar. O sea, porque la idea es taparte lo que es las mucosas. Cubrirte todo. Porque dice que entra a través de las mucosas. Entonces, es tapar todo esto. Claro. No solo la boca, sino también la nariz. Claro. Por ahí en esa máscara, uno cuando inspira por ahí en eso, entra por abajo y es lo mismo. Aquí ya es obligatorio. En todo Madrid, en todo España, fumar no se puede fumar. Ajá. Ya han quitado fumar de los bares, de los restaurantes, ya no se puede fumar. En lugares públicos. ¿Los fumadores en su casa, entonces? En su casa, si tienen, y si no, que saquen la cabeza por la ventana. Claro. Los edificios son una chimenea, entonces. Totalmente. Ya lo han prohibido porque dice que a través también del humo ha habido mucha gente que se ha contagiado. Que hay estudios, que realmente que a través del humo, del tabaco, se han contagiado. Entonces, ya no sabemos lo que hacer. Claro. Claro. Ya de todo eso. Estamos desorientadísimos porque por mucho que hagamos, todo es malo. Claro. Y allá en España suele suceder, como acá, que hay mucha gente que descree del bicho, ¿no? De que sea cierto que existe un virus que mata gente. A ver, hace tres días o cuatro hubo aquí una campaña que incluso la movía Miguel Bosé, que a mí me encanta como cantan, tengo que decir que me encanta, pero él está con la negación diciendo que esto no es así. Bueno, su madre murió. Ha reculado, me parece a mí un poquito que ha terminado reculando porque pidió que se juntaran un grupo de personas en un sitio y él no fue. Y al final se presentó con una mascarilla cuando él estaba negado a hacerlo. Bueno, pero la madre... Y al final ya ha reconocido y ha salido con la mascarilla, o sea, es obvio. Pero digo, la madre... La madre... Se fue por esto. Se fue, fue una de las primeras. Fue una de las primeras que se fue. Entonces es un poco difícil negarlo, pero claro, aquí hay muchos intereses políticos, muchas situaciones que si el chip, que si luego te pueden implantar una cosa, otra. Entonces, es tan... La situación tan distinta, tan difícil, que lo único que tenemos que pensar ya no es quién puso el bicho, cómo fue el bicho y qué va a pasar, sino que hay que mirar el día a día e intentar ir saliendo poco a poco como podamos, ir teniendo esa capacidad de cuidarnos para no contagiarnos, de cuidarnos para no contagiar a nuestros hijos, a nuestros nietos, o sea, el estar un poco de alguna manera guardados en casa otra vez, porque no nos queda de otra, quedarnos en casa y ir avanzando. Aquí se abrieron las fronteras muy locamente, el verano, el verano, el verano, aquí por tema de la economía, el verano está a tope, los hoteles no están al 100% de su funcionamiento, pero hay muchos que están abiertos, pero también tengo que decir que hay hoteles en Barcelona y aquí en Madrid que lo han tenido que abrir para que sean como hospitales de alguna manera para la gente del COVID-19 y otros que están de alguna manera veraneando también, o sea, esto no va a pasar tan pronto, todavía nos quedan. Claro, acá lo que sucedió es que bueno, ratificaron que iba a haber verano, pero también está en juego la posibilidad de que mucha gente no va a querer ir por miedo, por miedo a contagiarse. Yo te digo una cosa, Eduardo, todos pensábamos aquí cuando abrieran quién es el guapo que sale a la calle, quién va a querer comer en un restaurante, ni loco. Claro. Yo vivo enfrente de una terraza y desde mi octava planta veo ahí en el jardín porque es una terraza, es un parque, veo que hay colas, colas, colas para entrar en la terraza. O sea, decíamos, oye, mira, nadie va a querer salir, nadie va a querer consumir, pero la gente también, tengo que reconocer lo que es verdad, que estamos con hambre de calle, queremos estar fuera, estamos hartos de estar en casa. O sea, la realidad de la vida es que nuestra vida siempre la hemos hecho fuera, hemos salido, hemos entrado. Entonces, basta que nos lo digan, que no lo podemos hacer para hacerlo. Y en un momento nos han abierto la puerta y todos como locos a las terrazas, por eso ya han cerrado varios restaurantes. Ha habido un restaurante que ha tenido que cerrar en una provincia de España porque sus camareros estaban con COVID. Luego, al rato, se hicieron las pruebas, dijeron que al final no era, que si era un bulo, pero ese restaurante ya le han puesto a la cruz. O sea, es una pena, pero ese pequeño negocio, ese pequeño comercio, se está yendo muy malamente. O sea, se están perdiendo esos pequeños negocios cuando de toda la vida hemos vivido de ellos. Sí, seguro, seguro y es también reinventarse en todo momento. Todos con todo, ¿no? En todo, en todo. Aquí, por ejemplo, cuando empezó lo del COVID, los chinos, todos los chinos cerraron. Aquí no habíamos llegado todavía al tema de la cuarentena y todos chaparon, todos cerraron. Mirá. Y han sido los últimos en abrir. Han sido los últimos también en abrir, ¿eh? Ajá. Claro. Ya lo tenían, claro. Claro, pero... Familiarios fuera... Hay un tema. En España, los supermercados chinos son atendidos por chinos porque acá son coreanos, en realidad. No son chinos. No, aquí son chinos, ¿eh? La mayoría son chinos. Ahora, yo tengo que decir una cosa. No es por nada ni... No quiero despreciar a nadie. Todos somos iguales, pero realmente tiene muy mal carácter a la hora de vender algo. Sí. No sé si os pasa aquí en Argentina, pero tú vas a preguntar algo y te riñen. O sea, tú dices, contra, es que ¿quieres vender o no? Claro. O sea, vas a comprar algo. A mí que me gusta estar preguntando, oye, ¿y esto? ¿Y esto cómo es? O tal, es que no te dan informes. No, 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 no. No sé si ha pasado allí en vuestro... Pero no lo digo solo con los chinos, ¿eh? Aquí se ha cambiado bastante la temática a la hora de atender de cara al público. O sea, yo me voy ahora mismo a un supermercado y el otro día era gracioso porque buscaba una avena, avena para tomar y no había. Y me dice la señora, mire, es mejor que lo busque por internet y lo pida por internet. Y le digo, pero que ya estoy en el centro comercial. Claro. ¿Por qué no lo compro ya? Si me dices en qué están, está, por favor. Ah, no, eso lo tienes que mirar tú por Google. Y te quedas diciendo, ¿pero esto qué es? O sea, antes de irme a la compra tengo que mirar por Google, ¿dónde está? Pues, chico, me lo compro en mi casa o lo pido por Amazon o por otro centro que me pueda vender el producto, pero es que, de verdad, tengo una amiga que ha sufrido un tema de hacker con los teléfonos porque están a tope, pero lo están haciendo aquí en España con las personas mayores, o sea, con los abuelitos de toda la vida. Esta señora ha sufrido ese hackeo a nivel de su teléfono. La vez pasada me llegaron, no miento, 40 mensajes desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada. De la misma persona. De la misma persona y no era ella. Figura su teléfono, figura todo, pero no era ella, la pobre mujer. ¿Por qué os comento eso? Porque ella, razón de que le pasó eso, fue al centro a pedir que por favor le cambiarán de número, le cambiarán de teléfono, ta, 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 ta. Le dan el teléfono, virgen, entre comillas, y le dicen, póngaselo usted en marcha. Una señora de 80 años. No. Cuando saben poner sí y no, cuando le das al botón del sí y el no y para de contar. O sea, es que ahora mismo aquí ha cambiado muchísimo. Por el cuento del COVID, te sirves tú, te arreglas tú, te pesas tú la fruta, todo tú. Entonces, al final dicen, me voy a un banco a querer hacer un ingreso. Aquí, no, lo tienes que hacer online. Entonces, cuando te das cuenta, entonces, ¿para qué tienes a la gente trabajando en los sitios? Y ya, para colmo de males, ahora, más centralitas virtuales con las que te dicen, pon el número uno, marca el número dos si quieres en español, marca el número tres si quieres en catalán, marca el número uno si quieres en inglés y cuando te das cuenta te pones tan nerviosa que dices, oye, es que me pasas con un operador o cuelgo. Por no decir las lindeses que luego dices antes de que te pases con el operador. Acá pasa con los bancos. En los bancos no te atienden, si llamas por teléfono te atiende una máquina y no hay forma, no hay forma que te atienda una persona. Sí, sí, te pasean por todos lados. Sí, 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 pues mira, yo prefiero la etapa buena esa donde vas tú, preguntas, compras, te dan información de toda la vida, está esa persona amable, atenta, que te vende un teléfono, que te lo pone a punto, que te pone tu correo si tú no sabes ponerlo porque yo tengo que decir que hay mucha gente mayor que no se entera de nada y los pobrecitos lo están pasando fatal realmente porque están desubicados. Sí, sí. Aquí con el COVID sí, mucha gente ha cambiado la temática de su vida pero también se han perdido mucho las formas, yo pensé que esto que es un golpe tan duro a nivel de la pandemia a nivel mundial iba a cambiar y hay mucha gente que está completamente deshumanizada. Yo pensé que al final la gente te iba a apoyar que si ve que te caes te iba a levantar es que pasan olímpicamente de uno, o sea, aquí una frialdad con todo hasta para comprar que tú dices Polín, menos mal que he venido a comprar. Anda, si pide un favor, o sea, que encima vas a consumir, no sé cómo está allí pero bueno, aquí está durísimo y aquí los chinos sí son chinos, ¿eh? No, no son un caso acá no. Ahora, el karate te lo digo, yo me acuerdo que iba donde una chiquita que me hacía las uñas y cada vez que movía la mano un manotazo que te crió. o sea, me estaba haciendo las uñas y cada vez que me movía quieta, quieta, me daban tremendos manotazos. Yo decía Dios, pero es que llego a mi casa calentica. Claro. En vez de decirte espérate o no te muevas, claro, uno está así y dices contra, me están llamando, espérate un momento y plas, manotazo, quieta, quieta, quieta y tú dices oye, yo me voy a que me hagan las uñas o a que me agarren a leches. Claro. Sí, tenés de todo y encontrás de todo. Pero supongo que al turismo, al turista no lo tratan así. Hombre, normalmente aquí siempre, de toda la vida al turista se le trata muy bien, aquí en España siempre, pero también ahora mismo había mucha gente que había venido a las Canarias y se han tenido que volver muchos alemanes, muchos ingleses por el tema del COVID y ahora mismo es que está marcando que concretamente España es un país de riesgo para viajar, o sea, ahora mismo el turismo que está teniendo España ahora en verano a fecha de hoy, agosto, que es verano, 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 el turismo es español. O sea, la gente que va de un sitio a otro, de una provincia a otro, exactamente, pero no ese público de fuera que siempre decíamos oye, que viene ese turista inglés, ese turista suizo, el holandés que viene mucho de aquí o el italiano, ahora mismo no están de alguna manera está con un cartel muy grande de que España está peligroso, de que hay muchos infectados, de Barcelona había entrado un grupo muy bueno y yo sé de hoteles con nombre, con prestigio de toda la vida que están cerrados, en un agosto, en un Barcelona. Sí, algo increíble y impresionado. Algo muy duro, muy duro, muy duro. O sea, aquí estamos muy tristes, pero bueno, tenemos que darle buena cara al tiempo porque se tienen que mover las cosas como sea. Sé que nos esperan momentos un poquito delicados, pero vamos a pensar en positivo, que todo se tiene que pasar y yo siempre digo espero un milagro. de todas maneras yo tengo que decir que aquí a nivel energético cambiamos de mes, dentro de muy poquito cerramos el horóscopo de Leo, ya estamos cerrando el Leo para entrar en el Virgo y cuando entramos en el elemento tierra podemos mover cosas con el trabajo, sobre todo vosotros que estáis ahí cambiando, que todavía no es verano, allá tenéis una etapa buena para allí, por ejemplo, con la vibración que entramos, si no estás con trabajo, si estás en una situación colgada de la situación laboral entre el mes de septiembre que vamos a entrar y octubre puede ser un mes muy bueno para mover energías laborales. Bueno, ojalá, yo te pide el programa de televisión que estaba por problemas internos del... Yo todavía no sé qué es lo que voy a hacer en televisión. Tú tranquilo que se te darán las cosas, tú dale chance a que se ponga todo en su sitio y que lo que no sucede en un día sucede en dos o en cinco segundos. Sí, tampoco estoy desesperado pero porque no me gusta tampoco hacer televisión de la forma que lo estamos haciendo nosotros ahora. Claro, sí, tal cual. Es que no es llamativo. Es que no es lo mismo. Yo pienso que se pierde mucho el interactuar con el compañero, con la compañera, con el grupo. Lo bonito de hacer televisión es estar el tú a tú. Claro. El que se vea porque estás en tu casa y es como más frío, es como más live. Para mí, lo mejor es el ver el grupo porque resulta más simpático, más divertido, te ríes de uno como fue, de que si uno se tropezó, de que si uno fue con un vestido muy bonito, que qué bonito el color de pelos, que las uñas que lleva, qué preciosas. O sea, que da mucho juego la televisión. Da mucho juego. Sí, lo más complicado es gente como Isabela, por ejemplo, que trabaja en teatro. Los teatros van a estar difíciles. Sí, sí, sí. Vos tenías un proyecto para el verano. Sí, pero ahora Bachi está diciendo que va a ser toda una revista online, que pierde toda la magia, que lo van a grabar por persona, o sea, ¿qué van a grabar? Una persona bajando las escaleras y ni siquiera con bailarines, nada, yo no sé cómo se va a hacer, de verdad, no sé cómo se va a hacer. Aquí, por ejemplo, hay muchas campañas que están pidiendo que la gente vaya al cine, porque se ha acabado, el cine está vacío, el cine se ha parado completamente, el teatro, están volviendo a abrir, están volviendo, aquí se están abriendo los teatros, pero es curioso porque ponen para equiparar los espacios en blanco un muñeco, un maniquí, un peluche, un ramo de rosas, un ramo de flores artificiales, o sea, un poco para que no se vea tan vacío, porque están limitando el aforo. Claro, lo que pasa es que los productores pierden plata con eso, porque son entradas menos que se venden, muchas, muchas. Ahí está el problema, me parece que nosotros acá en Argentina de hacer temporada de verano, van a tener que llevar elencos de no más de tres personas, porque no les va a dar el presupuesto, porque además el productor tiene que trasladar a toda la gente, pagarle la estadía, la casa donde va a estar, durante tres meses, pagarle el sueldo, cortar gastos, fuera maquilladora, fuera peluquería, que cada uno se busque la vida, es que va a ser así, es complicado, pero bueno, de todas maneras, de aquí, hasta el verano, pueden cambiar muchas cosas, yo es que, yo creo mucho en la flora, y espero un milagro para allá, yo sé que todavía quedan las cosas y todavía esto está muy feo, muy duro, y no se va a arreglar de un día para otro, y no va a ser tan fácil, pero yo quiero pensar que va a haber un milagro, que va a haber ahí algo diferente o distinto que nos ayude que se nos muevan las cosas, porque se nos hunde la vida, se nos hunde todo, no solamente un país, se nos hunden todos, todos nos hundimos, sí, 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 el mundo, la economía está fatal. Nosotros seguimos con la empresa, seguimos adelante con Martín Fierro, así que, por el momento no hay ningún tema que nos dijeron que no, y encaminado, eso es bueno, eso es muy importante. Vamos a cruzar los dedos que no se fastidie, yo desde luego, yo estoy ya loca, mi compañera Rosario, mi amiga Rosario Solares está loca con el vestido, estamos todos los días mandándonos vestidos a ver cuál le gusta, cuál no le gusta, estamos todo el día con lo mismo. Claro, porque van a viajar, vamos a decirle a la gente que van a viajar a Rosario, si nos dejan, si Dios mediante, para la fiesta del Martín Fierro, por supuesto, están invitados, todos están invitados, todos los que están en pantalla, no al público. Claro, Julia también, entonces, pobre Julia ahí. Se parece todo el mundo. Claro. Estrella, ¿te parece, escuchamos algún audio que nos ha mandado la gente? Claro que sí, vamos a escuchar. Y el segundo audio que lo pida la señorita esta menor de edad que está ahí, ah, la chiquita, Isabelita, la nena. Mi necita, ¿se acuerdan mi necita de Gazaya? Sí, hoy digo, a ver. Hola, mi nombre es Erika y mi fecha de nacimiento es el 25 de octubre de 1949. Tenía previsto un viaje, quería saber cómo o si lo voy a realizar el año que viene de pronto. Bueno, eso. Muchas gracias. Bien. Bueno, hombre, si es para el año que viene seguro que cambia porque cambia la vibración numerológica y puede haber ahí un cambio bonito. Vamos a mirar a nuestra amiga, nuestra amiga está el 25 del 10, ha dicho que es el 25 de octubre del 49. Vamos a mirarla. Ahora, dentro de dos días, dos, tres días, cumpleaños. No, estamos en agosto, no. Estamos en agosto. Estás perdido, amigo. Yo estoy igual. Te voy a mandar un albanaque. Como no salimos de casa, en vuestro caso, el lunes es igual, equivalente que el domingo. Exacto. El jueves, o sea, nos ha pasado aquí cuando hemos estado encerrados en casa, ha habido un momento en el que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, vienen, daba lo mismo el día que sea. Era todo el mismo día, sí. Eran iguales, o sea, es muy duro, pero es así. No es como otra vez que tendríamos que esperar ahí el fin de semana para descansar, o que si te vas de fiesta, no, no, todos los días serán lo mismo. Vamos a ver. A ver, que nos dicen 12 a ver si va a poder hacer ese viaje, esta amiga. Hombre. Ahora hay que ir con mucho cuidado de cara a los viajes porque, primero, están cerrados casi todas las fronteras, en todos los sitios está cerrado. y además otra cosa, viajar en avión también es... También es muy, muy arriesgado, y muchas horas con la mascarilla, yo no sé, pero estar mucho rato con la mascarilla te ahogas, hay gente que padece problemas respiratorios y no todo el mundo puede aguantar una mascarilla tantas horas. Vamos a mirar a nuestra amiga 25 del 10 del 29 a ver que nos dicen a ver si va a ser ese viaje, igual ahora no, pero como ella misma ha dicho, oye mira, para el año siguiente podría ser favorable para mí hacer ese viaje, pues vamos a mirar a nuestra amiga a ver que nos dicen. El colgado es que ahora mismo sale la carta del colgado, como que no es un buen momento para hacer un viaje, claro, ahora no, pero la carta de la estrella le está diciendo que sí para más adelante, vamos a mirar a ver que nos cuentan. El sol, supongo que está ahí en Argentina, nuestra amiga, esto sería para después del verano de ella, o sea, para el año que viene completamente, o sea, febrero, marzo, por ahí se pueden estar moviendo las cosas, ¿vale? A partir del verano para ella puede ser favorable, ahora no, el verano de aquí, por ejemplo, que es hoy, es ya, para aquí no, pero para ella dicen que sí hay un viaje favorable, hay una situación positiva, pero le están marcando, es un viaje positivo para ella al extranjero, pero no ahora, sino febrero, marzo, abril, por esas fechas, hay una buena letra para ella para que pueda hacer ese movimiento. Dentro de lo que cabe, me marcaron dos personas más a niveles del entorno, puede ser amistades o familiares que van a estar apoyándola mucho, que ella de alguna manera va a recibir ese apoyo de esas personas y va a tener una situación positiva porque habla mucho de la familia al lado de ella o del entorno de las amistades, de que tiene gente que la apoya y que va a estar con ella. La tirada es buena, pero vamos a marcar de febrero, marzo, abril. Ahora no. Perfecto. Bien. O sea, recién para el 2021. 2021, totalmente. Porque aunque cambiaran las cosas de hoy para mañana, aunque pidamos ese milagro, independientemente en el caso de esta persona tiene una situación que se le van a presentar circunstancias familiares, cosas que va a tener que resolver antes de hacer ese viaje. Para mí, en la vibra, ella tiene una numerología muy buena y luchadora y es una persona con mucho carácter, muy fuerte, pero que necesitará esperar un poco. Además, después de cumplir años, después de mover sus energías es cuando realmente se le van a mover las cosas. Ella está entrando en una vibración muy bonita a pesar del problema que estamos pasando con el tema del COVID. O sea, que no se preocupe que el viaje lo hace. Bien. Bien. Buenísimo. ¿Te seguimos con otro? El próximo audio, Shuli, mi amor, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leticia, nací el 19 de agosto de 1966 y quería consultarle a Estrella cómo me va a ir en el trabajo. Muchísimas gracias. Del 66. Ok, estamos a 21. Felicidades Leticia, aunque sea con retraso. Un beso enorme. Un beso, que este año sea mejor, bueno, con COVID o sin COVID, pero que tenga suerte. Otra persona más que pasó un cumpleaños cerrado. un embolín. Sí, pasó. Aquí, por ejemplo, aquí está abierto, pero con sí, con saque, tampoco es mucho, pero bueno. Sí, sí. Vamos a mirarla, a ver a nuestra amiga que tiene un día 19 que equivale a un 1 en vibración. Vamos a mirar la numerología final, a ver qué nos cuentan con ella. tiene un 4. Un 4 son situaciones de papeles, o sea, esta persona se le van a ir moviéndole las cosas, va a ir saliendo para adelante, es una persona muy justa, no puede con las injusticias y lo que le van a decir a ella es que se cuide del entorno, que se cuide de alrededor porque puede estar recibiendo amistades, personas que no sean positivas o que no sumen, que haya un ambiente de crispación en el entorno de ella a nivel título personal, laboral, profesional, que pueda haber un nivel un poquito negativo con ella y donde dicen que se tiene que cuidar de injusticias en su entorno, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a notar como favoritismo o situaciones negativas o que la gente no ha sido buena con ella, como que ella va a sentir la injusticia en sus carnes. ¿Vale? Vamos a ver, a ver qué nos pone. Pero desde luego, entra en una vibración como cierre de ciclo. ¿Qué quiere decir? Es una vibración donde termina una etapa para empezar de cero. Que no se desanime porque es una persona guerrera, es como el ave feliz, renace de las cenizas, se va a levantar. Hombre, el COVID nos ha parado a muchos, pero no por ello quiere decir que nuestra vida vaya a pararse definitivamente, nos parará un tiempo. pero luego también nos reinventamos, movemos, cambiamos un poco el formato de nuestro trabajo. Aquí era inviable pensar en un teletrabajo y ahora todo el mundo y el que menos está teletrabajando. Claro. Que no es lo mismo, pero hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Sí, claro. Vamos. El loco, iniciando un nuevo proyecto, nuevas etapas para nuestra amiga Leticia. Un corte radical en una situación donde ella se ha estado moviendo, una situación de corte final, pero para iniciar un proyecto nuevo. Corte radical. Vamos a ver. Va a avanzar en algo nuevo, en algo positivo. En la tirada es como que en el entorno tuyo no existen a ver, las amistades tuyas las tienes en la calle y no en el trabajo porque dicen que te van a decepcionar. Que tus amigos estén en la calle, que no tengan que ver con tu círculo laboral. Porque te vas a encontrar con más de una traición. Al final me dicen que hay un ofrecimiento, hay algo nuevo que te viene por la mano de un señor, por la mano de una empresa, pero es de un hombre o de la cabeza de un hombre o un hombre que te apoya, un hombre favorable, pero es de empresa, no es de pareja. Yo no hablo pareja, hablo a nivel título profesional, laboral. Un hombre que le va a brindar la oportunidad de ella poder empezar de ser en otro lugar, en otro sitio para que pueda experimentar una situación nueva laboral y pueda encontrar la estabilidad que necesita. Porque es una vibración numerológica que necesita estar estable y en estos momentos su energía no es la correcta, hay injusticias, hay bloqueos, lo ve todo negativo, todo mal, pero se le van a arreglar las cosas. Favorable y hay un hombre que le ayuda y hay un inicio bueno para ella. Perfecto. Y tenemos un último audio, ¿no, Edu? Sí, sí, vamos con el próximo. Hola, soy Anita, nací el día primero de julio de 1973, quería preguntarle a Estrella sobre cómo me va a ir en el trabajo. No le entendí el nombre. Anita, Anita, estoy sordo. Anita, Anita, ha dicho que se llama Anita. Anita, tiene un uno, pero este uno es como cierre de ciclo, pero que todavía necesita centrarse. A ver, ¿cómo explicar con la vibración de Anita? Anita es muy noble, es muy buena, viene con una vibración de cara a la galería que ella viene preparada para de alguna manera trabajar de cara al público, con gente, para de alguna manera interactuar con el entorno. y lleva una etapa en la que la situación no está haciendo lo que ella necesitaría. Su numerología es comercial, es una numerología de una persona que tiene que estar de cara al público o con gente o interactuando con gente y en estos momentos es como que no está luciendo lo que ella quisiera. Entonces, aquí hay como una especie de, yo voy a decir, de renovación con ella, de movimiento con ella para que pueda avanzar de otra manera. Hay un cambio, hay situaciones buenas, ella es amiga de sus amigos, es una persona que es como la mujer psicóloga, la mujer que viene a cuidar de los demás, la mujer enfermera, la mujer maestra, o sea, es una persona que viene preparada mucho más para dar que para recibir. Vamos a ver lo que dice nuestra Anita. Su energía es bonita, es muy buena persona, de corazón muy noble. Muy bien, está buena. el carro, movimientos con la justicia, algo que va a resolver, algo que se le va a mover, que le va a ayudar a equilibrar su economía. La justicia es un tema de contrato, algo nuevo que ella va a obtener, que se va a mover, que va a mover para poder salir hacia adelante. Con la rueda de la fortuna es como que sí que va a avanzar. Económicamente va a estar en una etapa un poco de estancamiento, hay una situación con el dinero, con el colgado al lado que quiere decir que no va a estar en su mejor momento ahora, pero que espere un poquito más de cara a noviembre, diciembre, que es cuando su energía se demueve mejor, cuando ya se encuentra de una forma más positiva y empieza a activarse económicamente y laboralmente. Con ella han dicho que hay una mujer que le ayudará para que ella pueda despuntar a nivel suyo profesional. Así que vamos a esperar que Anita se mueva porque le queda un poquito. noviembre, buena etapa para ella para que se empiece a mover de otra manera. Ahora es un momento de, vamos a decir, de seguir como está, pero hay un cambio radical y absoluto en su vida iniciando un nuevo proyecto, iniciando una nueva etapa y lo que le han dicho claramente es que se fíe mucho de lo que ella piensa, de sus emociones, de sus percepciones, de lo que ella quiere hacer porque hay cosas y proyectos que ella quiere hacer que ella misma sola piensa que no es capaz de hacerlo. Entonces aquí lo que le están diciendo es que se tira a la piscina que si tiene intención de cambiar o de renovarse que lo haga porque le va a salir bien. Perfecto, perfecto. Bueno, sí, tenemos más audios pero no tenemos más tiempo. Ya se nos puede tener más tiempo. Nos quedan cuatro minutos. Y yo quiero que aproveches esta estrella para decirle a la gente dónde se puede ubicar. Mira, para mí lo más fácil es a través de mi WhatsApp que es el más 34 633 086678 más 34 633 086678 a través de mi Facebook Estrella Paz o a través del Instagram Estrella Paz 77 o de Twitter Estrella Paz 77 también. Ajá, pero básicamente por teléfono y por WhatsApp más 34 633 0866 7 8 Lo repito otra vez más despacio más 34 porque es España 633 08 6 6 6 7 8 ¿Lo dije bien? Sí. Ahí está. Un día, un día, en la semana que viene yo te voy a preguntar tu número de teléfono que sale en la numerología porque es un número debería sumarlo es una locura lo que estoy preguntando, ¿no? No, pero no, pero no. A ver, espera. No, te dejo una pregunta. el número de teléfono una vez hablamos del número de la casa de una persona que influye un número de teléfono de un teléfono celular o de una persona que tiene hace muchos años ¿puede influir? ¿El número de teléfono? ¿Las cosas que va a estar bien o mal? Depende. Qué pregunta rara, ¿no? Te digo una cosa, si quieres un negocio o un tema comercial un negocio comercial o sea, si tu número es para tu trabajo que tiene que sumar y tiene que salir un número un uno un tres un cinco un ocho para el dinero pero sin embargo si al final te sumo un cuatro te puede dar un poquito de mala suerte ¿eh? Bueno, yo ahora corto ahora cuando termina el programa sumo Ya lo hablaremos para el siguiente programa porque es como un... Por favor, me queda saliendo un cuatro y cambio el número de teléfono 1, 3, 5 y 7 son los números buenos Claro Decime una cosa Estrella Es la primera vez que te hacen una pregunta similar, ¿no? Sí, la verdad que sí Pero te voy a dar cargo A mí cuando me dicen Estrella ¿y qué número me podría dar suerte en mi vida? Yo tengo que decir que hay un número que nos tiene que dar a cada uno suerte porque es un número que no lo pedimos Sí, el número de teléfono no lo pedimos pero hay un número que nos lo dan desde pequeñito que es ese número del pasaporte o el número del DNI Por ejemplo, ese es un número de toda la vida de toda la vida Pues ese número nos acompaña siempre Pues ahora yo planteo una cosa Si ese número está con nosotros es por algo Si en algún momento queremos jugar la lotería por ejemplo podríamos apostar por nuestros números de DNI Ah Bien Ah Pero lo charlamos la semana que viene ¿Te parece? Sí 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 Porque la verdad que se me ocurrió el tema sí y yo dije bueno, ¿por qué no? Porque diciendo tu teléfono que voy a volver a repetirlo así le queda a la gente más 34 633 08 6678 y comuníquense con Estrella Paz para una entrevista privada que ya le vas a poder decir muchas más cosas y guiarlos y bueno llamen de parte nuestra y ya saben Estrella te quiero agradecer profundamente otro viernes más acá en falta de respeto nos vemos el viernes que viene ¿Sí? Desde Madrid desde España y esperando la semana que viene tener mejores noticias para todos y queda al pendiente lo del DNI y lo del número de teléfono Ahí está Totalmente Tarea para el hogar y después todos corriendo a cambiar el número de teléfono si no nos da como tiene que dar Da igual Que leéis así lo podemos cambiar Ahí está Estrella un beso enorme Ahí está Pero no te vayas todavía porque se van a despedir Despídense ustedes a ver Eduardo Isabela Las damas primero Isa Pero cómo Chao Chao Un beso Saberá Cuando me haga de vuelta Bueno Un gusto como siempre Fer Gracias Estrella Gracias Isa Fer Un gustazo enorme Listo Y yo nada más que decirles hasta el viernes que viene a las 14 horas por conexión abierta Falta de respeto respete para que lo respeten Chao Comienzo de espacio publicitario